Pumas vs. Comunicaciones. ¿Cómo y dónde ver el partido amistoso? Pumas vs. Comunicaciones se enfrentan en partido amistoso durante la fecha FIFA y te decimos. Horario. Canal de transmisión. ¿Cómo y dónde ver? Los felinos pasan por un momento crítico bajo la dirección técnica de Gustavo Lema. Evidentemente están a la baja en la Liga MX durante el torneo Clausura 2024. Sin embargo, jugarán con varias ausencias este encuentro que se llevará a cabo en Estados Unidos. Posteriormente regresan para enfrentar al Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Cuando juega Pumas Comunicaciones. Este duelo se disputa el domingo 24 de marzo como parte de un partido amistoso durante el parón de la fecha FIFA. ¿A qué hora juega Pumas Comunicaciones? Pumas vs. Comunicaciones partido amistoso durante la fecha FIFA se disputa en punto de las 16 horas. Centro de México. Un duelo que tiene cita en la cancha del Estadio PayPal Park en San José, ubicado en California, Estados Unidos. ¿Qué canal de TV pasa Pumas Comunicaciones? Este duelo entre felinos y guatemaltecos podrá verse a través de televisión de paga en la señal de la cadena TUN. En tanto que por la vía streaming estará disponible en las pantallas de VX, plataforma que tiene varios duelos amistosos de los equipos en la Liga MX. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!